Estamos con Joan Pino, cortesía de nuestros amigos de Maxi Donas, ahí en la avenida 19 de Abril de Maracay. Las mejores donas de la ciudad están en Maxi Donas. Joan, nuevamente para una temporada con el conjunto Tigres de Aragua, un año más de experiencia para ti y en una temporada muy particular. Son los 50 años de esta organización. De verdad contento, una temporada más, buen equipo. Espero este año logremos lo que no hemos podido en los últimos 2, 3 años. Sé que tenemos buen equipo, buenos jugadores jóvenes, buenos jugadores de experiencia y espero este año sea un buen año para todos. ¿Cómo te sentiste este año en Estados Unidos? Bueno, me sentí muy bien. No lancé mucho ya que estaba subida y bajaba. Al final de temporada estuve lesionado, no terminé lanzando, pero de verdad fue un gran año, un gran año de experiencia. Estuve con un gran equipo, un equipo competidor, un gran picheo y de verdad orgulloso de pertenecer a ese equipo. ¿Qué pudiste aprender de esa temporada que de cierta manera fue difícil? ¿Cómo le sacaste mejor provecho? Bueno, mentalmente ese equipo es muy fuerte, siempre sale a ganar. La actitud, primeramente, es muy buena de todos los muchachos y eso es una de las cosas que aprendí este año. ¿Vienes con algún plan de trabajo en particular? No, bueno, seguir haciendo lo que venía haciendo todos los años. Seguir trabajando, preparándome físicamente cada vez mejor para dar el 100%. ¿Qué significa para un aragüeño estar en el equipo de la ciudad y celebrar 50 años de historia? Ser parte de esa historia, más allá de todo lo que has conseguido también con esta organización. Bueno, orgulloso, siempre fui fanático de los Tigres de Aragua desde niño y estar en los 50 años del equipo es orgulloso, ya que siempre fui fanático de este equipo y de verdad contento. ¿Hay algún personaje en lo particular con el que creciste, con el que te formaste admirando a esa gran persona, en este caso de Tigres? Bueno, en ese tiempo que estaba joven, era Roberto Zambrano, siempre fue uno de los mejores jugadores de los Tigres y siempre lo seguía, siempre veía cómo jugaba. ¿Tu mejor recuerdo dentro de la organización? La final contra el Magallanes, fue una final increíble, nunca se ha visto y no creo que se verá por mucho tiempo esa final y de verdad orgulloso de pertenecer a este equipo en ese momento y en estos momentos también. Era un gran equipo, unidos todos hasta el final y luchamos hasta ese juego, hasta el último inning y bueno, pudimos dar la vuelta a ese marcador. De parte del pelotero, ¿qué le dice a la afición? Que también es parte importante de estos 50 años porque han aguantado mucho tiempo de sufrimiento y también muchos momentos de gloria. Bueno, sí, que nos sigan apoyando ya que yo participé como fonético en ese tiempo, tantos años que los Tigres no fueron campeones y que siempre los fonéticos han estado aquí con nosotros y de verdad nos apoyan siempre al 100%, que nos sigan apoyando como lo vienen haciendo.